... Juan Manuel Cano tiene tan solo 19 años. Este año pasó de la categoría junior a mayor de la marcha, una disciplina del atletismo. Hace un mes atrás consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing y hoy es el atleta más joven de la delegación argentina. Tuvo muy buenos resultados en la categoría junior y va, por supuesto, por mucho más. Tengo la gran ventaja de haber arrancado el 2008 ya con la marca mínima para los Juegos Olímpicos, lo cual voy a intentar en cada competencia de dar lo mejor, mantenerme cerca de los punteros y sobre todo demostrar técnicas que es lo que más requiere la caminata. Y esperar ese día de agosto para estar ahí en los Juegos Olímpicos y decir aquí estamos y bueno, ahora solamente hay que dar lo mejor y que sea lo que Dios quiera. Hay muchos atletas quizás que sueñan con esto y bueno, yo de tener esa oportunidad con 20 años de estar en las Olimpiadas es un privilegio, es un privilegio y creo que va a ser muy importante para el atletismo argentino también contar con un atleta más en los Juegos y sobre todo un atleta también de una edad tan joven para que, diríamos, en el futuro tenga más posibilidad de desarrollarse. El año pasado tuve la oportunidad de estar en China y sé lo que es el calor de ahí y la humedad, así que va a ser una competencia muy dura y ojalá pueda lograr una buena adaptación previo a los Juegos Olímpicos para no sufrir ese cambio tan duro que les espera a los atletas cuando llegan ahí. Y va a ser una ventaja de haber estado ya y de saber cuáles son los errores que no hay que cometer y llegar de la mejor manera a la competencia, sea cual sea el resultado.